Hola, mi nombre es Lorena y soy la creadora de Petunios. Bueno, Petunios nos dedicamos a la creación de productos comestibles con ingredientes totalmente naturales. Estamos en contra de todo aquello que le reste a la salud de nuestros Petunios, por lo cual no utilizo ni aditivos, ni conservadores, ni saborizantes. Mira, Petunios lo creé hace un poco más de un año y realmente fue por todo el amor que yo le siento a mis perritas. Y es amor del bueno. Yo pensaba que las consentía al darles parte de mi comida, cuando realmente ni sabía qué tipo de alimento las beneficiaba, pero sobre todo cuáles les podrían hacer daño. Entonces me metí a investigar más sobre el tema y me topé con este curso de repostería canina y felina que estaba al lado por un veterinario y la verdad es que me fascinó. Entonces la verdad no me quise quedar con todas esas emociones porque cada vez somos más las personas que consideramos a nuestros perritos o gatos como miembros de la familia. Y si en mis manos estaba el poderles ayudar, pues lo haría sin pensarlo. Bueno, tenemos una línea de premios que son, tenemos siete sabores diferentes, además también hacemos cupcakes, paletas heladas para estos calorones, hacemos también nuestro producto estrella que son los pastelitos. Mira, lo que yo utilizo es harina de avena porque no les hace ningún problema con su digestión en todos los, tanto cupcakes, este premios. También utilizo harina de arroz, pero es más como que nada para los tamales que hago cuando es mes patrio. Pero nuestros sabores de premios tenemos desde atú con zanahoria, hígado de pollo, carne de res con betabel, pollo. También tenemos los que son menta y perejil para combatir el mal aliento, pero todo de manera saludable. Y como ya les mencionaba, no utilizo ningún conservador. Además que el empaque también lo hice de una manera para conservarlo. Bueno, mira, por el momento no tenemos tienda física, pero nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como petuños-mx. Y ahí yo estoy todos los días de la semana atenta a los mensajes, me pueden mandar un mensajito. Solo pido que en cuanto a los pasteles sea una anticipación como de dos días. Porque como ya menciono, mis productos los hago al momento con ingredientes naturales y frescos. Entonces sí necesito yo organizarme mi día para poder entregárselos el mero día de su cumpleaños. Y un porcentaje de nuestras ganancias se destinan a refugios de animalitos que no tienen esta misma suerte que todos nuestros petunios. Para que así pudieran ayudarlos a esta gran obra que hacen todos los días. Córdoba, juntos por el renacimiento.